1, 2, 3 Shalom para todos aquellos que me siguen aquí en Cholomo Sos TV Hoy quiero traerle un video sumamente interesante, sumamente importante pero a algunos les puede molestar advertencia, este video puede incomodar al tipo de persona que no desea cambiar y lamentablemente puedo perder suscriptores pero porque este no es mi objetivo, yo haré este video sobre los alimentos, el cómo comer, cuándo comer qué tanto comer, qué no comer y mucho más Oye, ¿de verdad grabo este video? Esto está fuerte Le voy a romper toda la manera de pensar a la gente desde que nació ¿En serio? ¿Grabo esto? Bueno TH nos acompaña Como les decía Se impactará con la información que le daré en este video Acomódese Y observe Y busque Y busque lápiz Y papel Porque le va a hacer falta Se ha preguntado usted ¿Cuándo come? ¿Se está dejando llevar por el hambre real Emocional? O por lo que se conoce como el hambre emocional ¿Qué es hambre emocional? El hambre emocional es aquella que te provoca comer Porque estás ansioso o ansiosa Porque estás nervioso o nerviosa Porque estás triste, alegre, contento O que simplemente estás aburrido o aburrida Esto se llama el hambre emocional ¿Estás comiendo tú por hambre real o por hambre emocional? ¿Saben qué? La hambre emocional es peligrosa Porque puede ser Que estemos errando el blanco Cuando comemos por hambre emocional Todos sabemos que la gula es un pecado Y estamos transgiriendo Cuando comemos demasiado O sin hambre real ¿Sigo así o le va a jodos? Bueno Quiero enseñarle Sobre lo que es comer consciente Tener conciencia en el momento presente Al aquí y al ahora Comer con conciencia y con atención plena Es enfocarse en los alimentos que estás comiendo Pero primero que nada quiero ir paso a paso Vamos a suponer Te dio hambre real y no hambre emocional Vas a comer Lo primero que tienes que tener claro Que cuando vayas a alimentarte No sea para satisfacerte Sino para bendecir al eterno Sino para bendecir al eterno Primero que nada Bendecimos estos alimentos Damos gracias por ellos Y luego de esto Y luego de esto Los observamos Sentimos la textura El olor Etcétera Los visualizamos Y entonces Iremos comiendo Con calma Con calma Con paciencia Y con disfrute Con conciencia Para poder elevar Esta comida Y entonces Esta materia Convertirla en algo espiritual Pero es muy importante Que estés consciente De que estás comiendo Y como lo estás comiendo Este es el principio De este video Que no solo se va a enfocar En comer plenamente Consciente Sino en bendecir Los alimentos Para que esa energía Pueda entrar en ella Y así en nosotros Y a su vez En nosotros No solo eso Sino que comer Como comer Y en que momento comer Y por que comer También es sumamente importante Quien te hace la comida O como hiciste La comida Esta gente Me van a matar Yo les voy a decir Ahora como es que Tienen que comer Y que van a comer Esta gente Me van a matar En serio Sigo grabando Ok Estás listo Estás lista Iniciamos Bienvenidos A Cholomo Sotebet Elevando Tu frecuencia Saben En que nos ayuda El comer consciente Que le envía Las señales Al cuerpo Cuando realmente Debemos Y no debemos De comer Otra cosa Que los expertos Nos dicen Que cuando comemos Con calma Lentamente Comemos menos Y eso nos ayuda A cuidarnos Más el cuerpo Y no estar Sobrepeso O obeso Este que está aquí Ha puesto esto En práctica Y por eso Vine a compartirle Esta información Con mucho amor Para ustedes Porque Gracias al eterno He podido rebajar 25 libras Y apenas Iniciamos Con lo que es Este concepto De comer consciente Y de comer correcto El alimentarse Es un placer Es rico Es brutal Es buenísimo Pero tenga cuidado Que el placer No te ponga adicto Tienes que equilibrar En que Sentir placer Si te inclinas Simplemente Que a tu placer Sea la comida Algo que está fácil En el momento Puede ser muy peligroso Y podemos Transgerir En un sin número De forma Cuando la comida Es nuestro único Placer en la vida Esta forma Que te voy a explicar En este video De como comer Correctamente Te va a ayudar No solo A bajar de peso Sino que te va A ayudar A conectarte Con la naturaleza A conectarte Con lo espiritual Y a estar Consciente De lo que tienes Frente de ti Y que gracias Al eterno Lo tienes Y lo puedes Ingerir Esto te va a ayudar En el ámbito Espiritual Y en el ámbito Material Porque Vas a iniciar A comer Como se supone Que comieras Desde siempre En el Tikunay Mojarán Se los enseña Que lamentablemente Mucha gente Está en el nivel Nefesh O sea El más bajo De los niveles Del alma Y están comiendo Como los animales El animal No tiene conciencia Él no puede comer Para elevar La comida Nosotros Si Por ende No debemos Estar en el nivel Más bajo Del alma Que Nefesh Y comer Como los animales Y como comen Los animales Sin conciencia Bien rápido Sin poder Disfrutar La textura El olor Sin poder Sin poder disfrutar Verdaderamente El alimento Y vuelvo Y les repito Es totalmente erróneo Comer rápido Con prisa Porque vas a querer Comer más Y en realidad Estás entrando En lo que se llama Kula No hay nada Más rico Más hermoso Que estar en sintonía Con el alimento Yo lo he puesto En prueba Yo lo estoy haciendo Cuando tú sientes La textura El olor El sabor Es algo Tan exquisito Que luego Me vas a contestar Aquí Me vas a comentar En los comentarios Tienes que saber Qué intención Ponerle al alimento Cuando tú Vayas a comer Tienes que tener Consciente Que vas a comer Para bendecir Al creador Y no para satisfacer Tu hambre Cuando tengas claro Este principio Luego Que bendigas Al creador Disfruta Tu comida Con conciencia Por cierto Hay un sinnúmero De oraciones Para las comidas Dependiendo del alimento Pero nuestros sabios Nos dejaron También Una oración General Que la puedes Aplicar A todos los alimentos Es una Es una oración Hebrea Que tiene un poder Increíble Para bendecir Y agradecer Al eterno Por ese alimento O por el agua La voy a poner Aquí abajo También la pondré En español Abajo Apréndasela Apúntela Hágasela Siempre al agua Y siempre Hágasela La comida Cuando usted Tome su agua Mígela Obsérvela Dile gracia Eres increíble Me vas a dar Higratación Me vas a dar Gana Energía Me vas a ayudar Para poder Seguir Estando Con vida Gracias 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 Haces tu oración Y también Puedes hacer Tus oraciones Personales Como eterno Bendice Estos alimentos Santificalos Dale a aquellos Que no tienen De comer Pero hay algo Muy importante Puedes crear Un cortocircuito Y puedes estar Generando Maldición A tu vida Si Haces Esto Que te estoy Diciendo A una comida Incorrecta De verdad Digo esto Esto está fuerte La gente Se puede enojar Conmigo Si tú Aplicas Estas oraciones Y bendiciones A los alimentos Impuros Prohibidos Por las escrituras Podrías Crear Un cortocircuito Y atraer Maldición A tu vida Se te cierran Los canales Y las puertas Se te cierran Por ejemplo Estoy hablando Del cerdo El conejo El cangrejo El camarón Estos tipos De animales Que no son Alimentos La biblia No los considera Alimentos No los puedes Bendecir Santificar Ni orar Por ellos Porque no Deberías De estar Consumiendolos Ya le hablé Un poco De cómo Comer Consciente Ahora Quisiera Hablarle Y compartirle Sobre las Vibraciones De estos alimentos Existe algo Que se llama La frecuencia Vibracional Nosotros Funcionamos Bajo frecuencias Vibracionales Cuando la persona Ya no está Emitiendo Ningún tipo De frecuencia La persona Ha hecho Ha muerto Esto significa Que más Que más elevado Estamos en Frecuencia Vibracional Mejor Para nosotros Más vigoroso Más lleno De salud Más fuerte Y más Increíble En los sentidos Por ende Que tienen Que ver Los alimentos Con la frecuencia Vibracional Muchísimo Porque dependiendo De lo que Comas Tu frecuencia Vibracional Se activa Quiero hablar De algunos De los alimentos Que más Te hacen Vibrar Alto Que elevan Tu frecuencia Que son buenos Que son recomendables Son El vino tinto El chocolate amargo Sin azúcar 70% De cacao O más El salmón La sal de Himalaya O sal de mar No sal de mesa Elimínala Frutos secos Agua Pero de manantial Pero de manantial Quiero ser un padre Aquí Deje de beber Agua purificada Deje de beber Agua de pluma De grifo Deje de beber Agua con Floruro Deje de consumir Deje de consumir Deje de consumir productos Con floruro Bueno Espérate Este video Me lo pueden bloquear Sigo Ay Dios Que lindo Ok Como le decía El floruro Carcina La glándula pineal El floruro Carcina La glándula pineal La glándula pineal Es la que te despierta La que te hace Elevar En frecuencias Vibracionales Alta Y elevar Tu conciencia Y querer estudiar Más Aprender Más Y conectarte Más A lo espiritual Por eso Ay Dios mío No sé si digo esto Alguna gente Por ahí Utiliza El floruro En pastas Dentales En el agua Y en otros productos Para trancarte Esa glándula pineal Ay Dios mío No me quiero salir del tema El punto es Que el agua purificada Que te venden En agua normal Tiene floruro El agua de la pluma Tiene floruro Con filtro Si el filtro No Tiene esa función Para eliminar el floruro Tiene floruro La agua de manantial Hay un montón de marcas La que tú quieras Esa no tiene floruro Compra agua de manantial Esta adicional De que es de alta Frecuencia vibracional Te grata Y es lo mejor Que puedes beber Suelta los jugos Suelta la soda Si quieres un jugo Hazte un jugo De vegetales Un jugo verde En tu casa Otra bebida Que puedas beber Leche de almendra Elimina la leche de vaca Esta gente No le va a gustar Este video Yo estoy diciéndoles Cómo hacer las cosas No le va a gustar La gente no le gusta eso Lo quito ya ¿Verdad? No Ok, ok Elimina La leche de vaca Elimina Elimina La azúcar De tu vida La azúcar blanca refinada Y la harina refinada Te están matando lentamente Y se te está olvidando Que tu cuerpo Es cuerpo El cuerpo tuyo Representa El templo Ay Dios Morada del Ruajacodesh Continuamos Los vegetales Y verduras orgánicas Ojo Si no son orgánicas Estás perdiendo el tiempo Está diciendo bien fuerte ¿Verdad? Debajo Te va a joder Ay Dios La gente no le va a dar like A este video ¿Para qué vamos a grabar esto? En serio Lo grabo ¿No sigo grabando? Dios Con mucho amor y cariño Le llevo este mensaje Para que usted reaccione Coma con conciencia Y coma correctamente La sal Esa no me la elimine La sal El sodio es muy importante Para tu salud Ay pero la sal Sube la presión No fue la sal Fue falta de potasio Y de magnesio Les recomiendo Potasio y magnesio Citrate Para que usted Puede equilibrar Este son el dúo dinámico Y hace falta en tu cuerpo Y el sodio También trabaja En conjunto Con lo que es El potasio y el magnesio Las frutas y los vegetales Ya no tienen los minerales De antes Porque la tierra No la dejan descansar La gente no está respetando Los mandamientos Estos son consecuencias Y entonces Necesitamos Necesitamos Obligatoriamente Tomarnos todos los días Estos suplementos Yo no estoy vendiéndole nada Compre el que usted quiera Yo estoy aconsejándolo Y enseñándole Lo que hasta ahora Yo he aprendido Potasio citrate Magnesio citrate Te darán energía Te pondrán a vibrar alto Y te quitarán Las ansias Y las ganas De comer dulce Ay tengo un bajón de dulce Eso no existe Ay se me bajó el azúcar Eso no existe Tú no necesitas azúcar Falta de sodio Ese es el problema Pero Deja la sal refinada Otra cosa Si vas a consumir sal Porque te gustan las cosas saladas Puedes hacerlo Siempre y cuando Consuma Al menos Tus 4000 miligramos Al día De potasio y magnesio Sea Por cualquier método Sea por un vegetal Que lo tenga Una comida El potasio está casi En todos los alimentos Por cierto Por lo menos Métase 2000 En Cásulas Cásulas veganas Cuidado con las Cásulas que dicen gelatina Porque están hechas De la piel del cerdo Ojo Seguimos O paramos Comenta Alimentos Con frecuencia baja Y que disminuyen Y que disminuyen tu frecuencia El cerdo Es que Si tu estas viendo este video Tu tienes que estar consciente Que el cerdo No es para alimentarse Elimina el cerdo De tu vida Si quieres vibrar alto Si quieres elevar tu conciencia Y si quieres alcanzar niveles espirituales Altos Elimina el cerdo El cerdo que tapa los canales En el ámbito espiritual El cerdo es culpable de la mayoría de las enfermedades de hoy en día Tienes bacterias Que ni aun A las altas temperaturas Son consumidas Que sentido tiene Estar comiendo cerdo Elimina los cerdos Y elimina todos los derivados Del cerdo Peperoni Jamón Que más Yo soy número de cosas Chuletas Ustedes saben más que yo No se hagan Alimentos De frecuencia Vibracional baja La comida es rápida Por eso es que ustedes ven a los judíos Y no comen por ahí en McDonald's La carne es roja Los embutidos Los enlatados Los transgénicos La azúcar te hace Bajar tu frecuencia vibracional Los alimentos procesados Ultras procesados Te estás matando Lentamente Tú mismo Tú misma 6 de cada 10 personas Mueren Por su alimentación Por su mala alimentación Más de 600 mil personas En el mundo Están obesas Porque no están comiendo Correcto Porque no están comiendo Con conciencia Porque no identifican El hambre emocional Con lo que es El hambre real Porque no están bendiciendo Los alimentos Y agradeciendo al eterno Por ello No se están elevando Por medio del alimento Por ende Le explotan el cuerpo Lo que viene ahora Es un poquito fuerte Ya lo digo Yo creo que Esta gente No le gusta esto Esto está muy fuerte Brother Sigo Dios mío Oye Me parece que este video No lo vas a compartir Este no Créjeme que no lo vas a compartir Esto va en contra de Todo lo que hace todo el mundo Por ahí Dios mío Solo a mí se me ocurre Grabar esto Que tú dices Que no dije mi nombre Déjalo así mejor Porque este video Está un poquito fuerte Y mucha gente Lo va a tomar a mal Si yo sé Que yo lo digo Por su bien Y para que Se eleven Y que sean mejores personas Y sean felices Alegres Y que Disfruten De lo bueno de la vida Y puedan ser personas Más espirituales Pero Lamentablemente Mucha gente No lo toma así Así que Mejor no digo el nombre Voy a continuar Lamentablemente No solo comemos Como animales Y no solo comemos Cosas que no hemos de comer Sino que Tenemos Que cuidar Donde comemos Porque Para que una comida Te ayuda A sentirte mejor Y no te haga daño Y no te caiga mal Tienes que saber Que persona La cocinó Que vibración Tenía la persona Cuando una persona Este cocinando Tiene que estar contento Feliz Alegre Poniéndole sazón Amor Poniéndole intención A esa comida Tiene que estar Cantando Tiene que estar feliz Alegre La gente La gente En los restaurantes La gente En los restaurantes De comida rápida Etc La mayoría Está enojado Molesto Loco Por salir Del trabajo Es muy importante Que cuando usted Que no hay nada mejor Que usted mismo Cocine No tengo tiempo La falta de tiempo No existe Me voy a meter en problemas Deje las excusas Las excusas Simplemente son Para las personas Que no les gusta Hacer las cosas Que deben de hacer Las excusas Solo satisfacen A que las dicen Quizá no te caiga bien Por decirte las cosas Que te estoy diciendo Pero vas a comprender Que lo que te digo Te lo digo Porque te va a hacer bien Porque te va a ayudar Yo quiero verte bien Yo quiero verte Vibrando alto Yo te quiero ver Prosperando Tanto en lo espiritual Como en lo físico Y todo esto Podría ayudarte Es muy importante La frecuencia Que se le ponga La intención A la comida Que estás haciendo O quien te la hizo No se han dado de cuenta Que nuestras abuelitas Cuando nos hacen Las comidas Cuando nos las hacían Nos caía bien Era exquisita Porque ellas Nos las hacían Con amor Nuestras madres ¿Por qué La preferimos La comida de ellas A veces? Porque le ponen Intención Le ponen amor Están vibrando alto Cuando cocinan No están ahí Refofuñando Yo no quiero cocinar No tengo ganas Y lo hacen por No Cuando tú veas Que el esposo O la esposa Porque los hombres También deben de cocinar No En tu mente Porque no vas a ofenderlos Dice La de mi mamá Estaba mejor O que se yo La persona No te está cocinando Con esa intención Que se supone Que cocine En vez de criticarle La comida A esa persona A mejor darle el consejo O simplemente Motívalo A que esté contento Esté alegre Se sienta bien Cuando cocine Porque es sumamente importante La actitud De la persona Cuando esté cocinando Hay una historia Del Bachento Que hay un joven Mirándolo Y dice Déjame mirar A este sadique A este sabio Como come O que es lo que él hace Él lo observa Y lo ve Coge la manzana Y recita La oración Ante comérsela Y se la come Y él dice ¿Qué hay de especial aquí? Yo no veo nada místico Nada distinto Solo hace lo que hacemos todos Oramos Y nos las comemos La bendecimos Y ¡Pah! Se equivocó el muchachito Porque El Bachento No estaba comiendo Por comer La diferencia Entre ese rabino Y el joven Es que el joven Comía para saciar Su cuerpo Y porque tenía hambre Y sin embargo El rabino Comía Para bendecir Al eterno Y luego Para comer Muchas veces Nosotros comemos Simplemente Para saciarnos Y a veces Ni oramos Ni bendecimos Los alimentos Estamos actuando En nivel Nefesh El más bajo Instinto animal Lamentablemente ¿Qué tú crees Si le tiras un besito Y un abrazo A la gente Para que Se suavice un poco La cosa ¿Verdad? La pinza ¿Qué tú crees Un beso Y un abrazo Espero que le esté gustando Este hermoso video Pero continuamos Están enojados Los comentarios Chequéatelo ¿No? Ok Con mucho amor Y respeto Te comparto Esta información Porque lo quiero Ver bien Que eres de los míos Eres de las mías Aquí tenemos Los niveles De frecuencia En el cuerpo Aquí tenemos De otra manera Aquí tenemos Los niveles de frecuencia De los alimentos Es muy importante Algunos No te bajan Ni te quitan Ni te dan Otros te lo bajan Otros te lo suben Es muy importante Subirlos Los alimentos Los alimentos Que son súper alimentos Que son vegetales La mayoría Son muy importantes Esto te ayuda mucho Es muy importante Mi gente Que usted No mire el televisor No mire el TV No mire el celular Cuando usted está comiendo No se da de cuenta Que usted come 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 Y no para Por con Nacho Por con Nacho Y si le da mal Toma Porque estás inconsciente No estás mirando No estás La mente está distraída No puedes comer Entreteniéndote Y es una falta de respeto Cuando tú estés comiendo Y estés presente el teléfono Y también cuando hay gente Pero eso es otro tema Eso es para otro video No, no, no No estés en el teléfono Cuando hay alguien Enfrente a ti Pues es lo mismo Con el teléfono No le falta respeto A la comida Coma Salga del teléfono Salga del TV Salga de los entretenimientos Lo único que le permito Es que mire un paisaje Si lo tiene Cuando estés comiendo Eso sí Pero concéntrese En sí En la comida Disfrútela Agradezca Concéntrese Ya saben Bebe agua Antes de comer Eso ayuda a disminuir La ansiedad Dos Cuida la presentación De tu plato Comer te resultará Más placentero Tres El ritual de comer Hazlo sentado Y sin distracciones No celular No TV Cuatro Mastica bien Y saborea Te hará disfrutar Y saciarte bien Cinco Observa tu relación Con la comida Acude a tu médico Si no es buena Ok Es muy importante El alimentarse Correctamente Para así en realidad Ser seres espirituales Es importante Que te eduques En cómo cuidarte Porque así Podrás Vivir más años Y vivir De una manera Placentera Y te puedes Librar De muchas enfermedades La mayoría La mayoría De las enfermedades Vienen por Alimentarse Correctamente La mayoría De la gente Que murió De COVID Murió Porque su Alimentación No era Correcta Porque su Sintema Inmune No era El más fuerte Y La azúcar Y los malos Alimentos Los procesados Etcétera Disminuyen Tu sistema Inmune Y a la vez Esto Te quita La fortaleza Y tu defensa A no enfermarte Cuando tú Fortaleces Tu sistema Inmune De tu cuerpo También Tu sistema Inmune Espiritual Se eleva Vivimos En un mundo Que está Contaminado En diferentes Aspectos No sólo La comida Sino Contaminación Del aire Los alimentos Hay muchos Factores Que influyen En nuestra salud Por lo tanto Tenemos que saber Cómo tener El cuerpo De manera Limpia Para librarnos De todos Los males Que existen En este Plano físico Actualmente Yo estoy Un poco Asustado Porque Siento que Pueden bloquear O borrarme Este video Pero bueno Véalo Y compártelo Antes que suceda Cualquiera de estas Cosas Que Dios Que Dios Sinceramente Esto Es muy Importante Para seguir Creciendo Y trabajando En nuestro Camino Espiritual Cuando nosotros Activamos La glándula Peñal Conocida También Como el Tercer Ojo Nosotros Vivimos Consciente Nosotros Nos damos De cuenta Que esto Es una Matrix Y Sabemos Cómo Vivir Y cómo Tomar Las cosas Por eso Que es Importante El No Permitir Que te Carcine En la Glándula Peñal Que es A través De noticias Que es A través De la Negatividad De nuestro Entorno Que es A través De los Alimentos Con Floruro Etcétera Oye Tú sabes Reclamar En YouTube Cualquier cosa Si nos Bloquean No sé Tú sabes Cómo Están Esta Gente No quieren Que hablen De estos Temas En YouTube No me meto Un problema ¿Estás seguro? Te lo dejo En ti Estar ¿Verdad? Cuando Nos alimentamos Correctamente Iniciamos A irradiar Luz A los Demás Y al Entorno O sea No solo te Beneficias Tú De la Buena Alimentación Sino El Entorno Luego unos Consejos Que están Al alcance Del todo Para que tengan Su cuerpo Limpio De manera Totalmente Natural Hay Sustitutos Como lo es La Estivia Hay Otros Azúcares Falsos Antificiales Los cuales No recomiendo Pero tenemos La Estivia Extracto Estivia Cuidado Que no diga Que tiene Algo Más Agregado Ojo Ya que estamos Hablando De frecuencias Vibracionales Otra Forma De elevar Tu frecuencia Vibracional Y mantenerte Conectado De manera Increíble Es Es Caminar Descalzo En la grama Es más Vamos a hacer algo Alimentate Come Y si puedes Después que coma Camina un ratito Descalzo En la grama Wow Eso Es Increíble Otra Otra cosa Que necesitamos Consumir Todos los días Es vitamina C No Yo como naranja La naranja No tiene Ni 50 miligramos De vitamina C Necesitamos Mínimo Mil miligramos De vitamina C Al día El cuerpo No la produce En sí La necesitas Consumir Compra Cásulas Veganas De vitamina C De mil miligramos Homás Porque en el orín Tú la sueltas Necesitamos Cuidarnos Para poder Seguir Elevando Nuestra Frecuencia Vibracional Y nuestra Conciencia Al mismo Tiempo Me gustaría Darles Más Información Más Conocimiento Sobre este tema Pero para que el video No se sienta tanto Nos vemos En la próxima ocasión O en el próximo video Así que Gracias 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 Por ver este video Pero sobre todo No te quedes Con el conocimiento Tú nada más Comparte este video Envíalo por whatsapp Envíalo por facebook Envíalo por message Por donde sea Pero comparte Este conocimiento Para que la gente Conozca La importancia De comer Con conciencia Y de saber Que comer Y cuando comer Un abrazo De luz Y un beso De luz Y espero Que no estén Enojados Conmigo Shalom Nunca se había hecho Tan interesante Estudiar la sagrada Escritura Cholomo Ben Chabat Presenta Parachanao Todos los viernes A las 10 y 10 pm Hora de Nuevo Orleán En vivo Por Cholomo Sos TV Donde aprende Y te ríes A la vez Y te ríes A la vez Si no es De luz shalom que el eterno te bendiga y te preserve que el eterno ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia que el eterno en leve su rostro hacia ti y ponga paz en ti Shema Yerrael Adonai Eloheinu Adonai Edha Paruche Kevot Malutol Leolam Bae Shalom 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 Shalom